Lote número 26, son 7 hembras, ojo a las hembras señores, 7 hembras de levante, pesaron 1.600 kilos, promediaron a 2.29, vienen viajadas las hembras desde Otanche señores, la base por ellas son 4.000 pesos, fueron pesadas a las 1.09 de la tarde. Vienen trajinadas las hembras, viajadas las hembras desde Otanche.